El COVID-19 es un virus de lo peor Está en muchos países haciendo matazón Por eso nos cuidamos siguiendo la instrucción Y usando la estampita que nos dijo Obrado Quédate en tu casa, ya no salga más No sea la tinta, yo toque, te vas a contagiar Lápate la mano con agua y con jabón Y tápate la boca cuando tosas, por favor Lápate la mano con agua y con jabón